Mirad dónde estoy. Me he metido debajo del árbol del patio para que nadie me diga nada, porque hoy he venido a despedirme. Ya no nos queda casi nada de tiempo. Y Jack y Daisy y yo queríamos venir a deciros hasta luego, hasta siempre, que hemos pasado unos meses sin vernos, pero también viéndonos y echándonos de menos un poquito, pero también jugando. ¿Queréis que vengan estos chicos a saludar? ¿Queréis que vengan? Por ejemplo... ¡Paisy, di hola! ¡I'm very happy! ¡I'm very sad! ¿Pero cómo? ¿Contenta y triste a la vez? ¡Yes! ¡I'm happy because it's summer! ¡Ah, claro! Viene el verano. Ten cuidado, tienes que regarte un poquito más, que ya sabes que las flores sin agua... ¡Oh! ¡Yes! ¡But I'm sad! ¡Also I'm sad! ¡Sad! ¡Sad! ¿Pero por qué estás tan triste? A ver, cuéntanoslo. ¡Because I had to say goodbye to the children! Ya, hombre, pero le dices hasta luego solo, ¿no? ¡Adiós! ¿A que les vas a volver a ver en septiembre? Para despedirte y poderles dar así el codito, codo con codo, en la clase. ¡Yes! ¿Les has dicho que hemos estado hoy en el cole? ¡I've been visiting the school and it's everything is very, very clean and ready for you! Sí, todo está listo para vosotros, chicos. Limpito, ordenadito, colocadito. Los que hacéis... Los que tenéis cinco ya os vais a la clase de los mayores y también está preparado para vosotros. ¡Good luck! ¡Ah, gracias! Dice que buena suerte, que tengas mucha suerte. ¿Where is Jack? Lo llamamos. Jack, ¿qué te llaman los chicos? ¡Jack! ¿Qué viene? ¡Hello! ¡Jack, be careful! ¿Por qué? ¡Ah, claro! Tienen que ponerse a un poquito de distancia. Pues hala, bársate tú, Daisy. Que ahora hay que respetar la distancia, ya lo sabéis, ¿verdad? ¡Hey, Jack! Dile a los chicos algo, venga. Que hoy es nuestro último día. ¡Tudu, tutu, tutu! ¿Por qué me miras? ¡Buena, te puedo ir sancados! ¡Ah, en sus casas! ¡Asómate por la cámara! ¡Oh, yes! ¡There you are! Bye-bye, children. I miss you. I'm waiting for you at school. I'm very, very proud of you. Yes, because you have learned a lot of things. Ah, vale, ahora se lo digo yo también. Que está súper contento con vosotros. Porque dice que habéis aprendido un montón. No, no, que sí. Y seguiremos aprendiendo más, ¿verdad? ¿Ahora me dejas a mí que me despida? ¡Hala! Dame a mí un besito. Que como tú y yo estamos siempre en la misma casa. Yo luego se lo doy a ellos en septiembre. ¿Vale? ¡Bye, bye! Bye, bye. Ahora me quedo yo sola. Aquí debajo del árbol de la candelaria. Para deciros que estuve esta mañana en el cole y que estaba todo, todo, todo preparado para que volváis en septiembre con las mochilitas limpias. Puede que tengamos que todavía ir con mascarilla. No sabemos. Pero bueno, pues nada. Tenemos cuidado, ¿verdad? Y yo quería deciros a vosotros y a vuestros papás y a las mamás y a los abuelos y a las abuelas que me lo he pasado muy bien con vosotros. Pensando e inventando historias para contaros juegos que jugar fichas para hacer que fueran Diver y nada que de todas formas pues os extraña un montón porque no es lo mismo ¿eh? ¿Qué ha? No es lo mismo estar allí sentaditos en la alfombra abrir el cofre de Jack y ala a ver qué sale cada día, ¿verdad? O cantar las canciones o jugar con las flascas que os echa mucho de menos pero bueno en septiembre nos vemos porque iré a veros aunque a lo mejor ya no me veáis todos los días pero yo seguiré por allí de visita de vez en cuando ¿eh? Vale y lo que os estaba diciendo Jack y lo que os estaba diciendo Daisy también os lo digo yo ¿vale? Que sois unos chicos y unas chicas muy valientes que habéis sabido estar en casa y ayudar a los papás y hacer las tareas y pasar este tiempo juntos y a los papás y a las mamás que habéis sido unos profes estupendos al lado de vuestros niños ayudándoles a hacer de todo a hacerse mayores a hacerse responsables a seguir trabajando en casa así que un aplauso muy muy grande de corazón para todos vosotros un kiss Bye 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 bye